Buenas tardes, amados oyentes. Para empezar voy a dar mi teléfono. Mi teléfono, ya se lo he dado siempre, deben saberlo de memoria. El 6840-6750, siempre anteponiéndosele el 9. Entonces el teléfono es 96840-6750. Ahora estamos en condiciones de continuar con el estudio, pero quiero decirles que yo pertenezco a la iglesia bíblica cristiana. Así se llama la misión en la cual yo pertenezco y por la que estoy acá en este lugar. Ella me está auspiciando a mí. Así que no soy un lobo solitario como ha estado tan de moda estos días. Bien, estamos tratando, recién empezando, a hablar sobre el término del viejo testamento antiguo, como se llama, y el comienzo del nuevo testamento. Tenemos que entender que con el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, uno de los profetas menores, con el libro de Malaquías, con el libro de Malaquías, se terminó el canon del antiguo testamento. Y de allí pasaron 400 años, que es el tiempo de silencio. Y como yo les decía la semana pasada, todos se habrán dado cuenta que en sus Biblias, esto para los hermanos creyentes, hay una página en blanco, cuando terminó este, aquí tengo la página, y cuando terminó Malaquías y el comienzo de Mateo, existe la página en blanco. Y en algunas Biblias, como esta Biblia mía que yo uso, es Biblia de Estudio, tiene una explicación de lo que pasó, un gran rango de la historia de la humanidad pasó en ese tiempo. Y hablamos la semana pasada del Imperio Medo-Persa. Ahora vamos a hablar sobre lo que contribuyó para que muchas cosas las entendamos de esa manera, los estudiantes de la Biblia, los estudiantes de la Biblia, lo que contribuyó la cultura griega. Entonces, tenemos aquí... El historiador Gustave Krimberg vivió entre los años 1875 y 1941, o sea, somos contemporáneos. Yo nací en el año 1941, fue un historiador sueco, profesor de historia, y la ejerció en la Universidad de Gotemburgo hasta el año 1918. Y este hombre se dedicó exclusivamente en la historiografía. O sea, la historiografía es el registro escrito de la historia, es la memoria fijada por la propia humanidad con la escritura de su propio pasado. El trabajo de este varón, que es uno de los más famosos, es la historia sueca, pero él, escrito en los años 1913 y 1924, esa historia evalúa todos los aportes de los griegos al cristianismo y a la humanidad. Cuando Alejandro Magno abrió las puertas de oriente al espíritu emprendedor de los occidentales, se desarrolló el comercio, las artes, y nació la cultura a escala mundial. La cultura griega penetró en oriente y experimentó allí algunas modificaciones que la hicieron más apta para conquistar el mundo. La cultura egipcia y babilónica, en particular la astronomía caldea, la doctrina de Zoroastro, profeta persa, fundador del mazdeísmo y zoroastrismo, también conocido como Zaratusta, predicó una nueva religión basada en la adoración de una deidad suprema llamada Aura Mazda o Hormuz, el señor sabio. Los mazdeístas suponen que los individuos son libres de elegir entre el bien y el mal, pero que existe un imperativo moral para conducirse en forma justa y que las fuerzas superiores de Aura Mazda acaban por imponerse siempre, cualquiera sea las circunstancias que estén pasando en la actualidad. La creencia en la vida después de la muerte, como predicamos los cristianos, nos impelen, nos impelen a conducirnos en forma justa y que las fuerzas superiores de Aura Mazda acaban por imponerse siempre. Como dije, la creencia en la vida después de la muerte, como predicamos los cristianos, traduce esta confianza en el triunfo de las fuerzas del bien. El culto israelita a Yahvé, Yahvé es Jehová, y su doctrina sobre el pecado, y el perdón todo penetró hondamente en la conciencia del mundo griego y helenístico para inmediatamente ser traducido al Antiguo Testamento. Y esto llegó a ser el idioma universal de la época. Como más tarde lo serían sucesivamente el latín, el francés y el inglés. Los griegos han transmitido a la humanidad el amor y la belleza. El genio de las artes floreció como un prodigio en este pueblo. Por primera vez allí, pensadores intentaron penetrar en el mundo de las ideas llevados únicamente por el corazón. Los helenos fueron los creadores de la libertad de pensamiento y por eso mismo los fundadores de la ciencia. Nunca lo hubieran conseguido sin el vigoroso individualismo que caracterizó toda su historia. El individualismo griego proporcionaba a cada hombre la ocasión de desenvolverse con libertad. Por eso, en cierto modo, la historia griega abunda en hombres célebres. Los mejores pensadores, los mejores filósofos de la antigüedad fueron griegos. Los aristóteles y todos los otros fueron griegos. Pero la medalla también tiene su reverso. Hubo un tiempo en que se consideraba al mundo griego como un mundo ideal, pero un examen más atento y desapasionado nos quita esa ilusión. Ahora sabemos cuántos defectos y errores ensombrecieron la oreola de la vida griega. Basta pensar en la esclavitud y en la situación social de la mujer. Lo que constituía la fuerza de los helenos en el plano cultural era su libertad y también podíamos decir su debilidad desde el punto de vista político. La falta de unión y las disensiones determinaron su destino. Bueno, digamos que como un intervalo entre este pensamiento y antes de seguir avanzando en la cultura griega, la independencia de una raza que vivió en Palestina y que fue una raza muy respetada, llamémosla así, fueron los macabeos. Los macabeos. El primero que figura en la historia de los sacerdotes macabeos es Matatías, sacerdote del linaje de Asmón, un valeroso patriota judío, enfurecido por los instintos de Antíoco Epifanes, fue rey de Siria de la dinastía Seleucida, desde el 175 a.C. al 164 a.C. Su mirada, su pensamiento, su meta era destruir a los judíos. Y este hombre subreinado, él reinó sobre un grupo de judíos locales y alzó la bandera de la sublevación. Tuvo cinco hijos que fueron heroicos guerreros. Juan, Simón, Judas, Eleazar y Yonatán. Fueron sus cinco hijos. Su hijo Judas Macabeo, quiere decir martillo, reconquistó Jerusalén en el 165 a.C. y purificó y consagró el templo, porque el templo fue construido como una morada de Dios. Pero si se había ensuciado tanto que el Señor Jesús dijo este templo, dijo, es casa de Dios, pero ustedes lo han hecho, le dijo a los fariseos, cueva de ladrones. Esto dio lugar a la fiesta de la purificación o la dedicación, que una fiesta judía que estaba en su pleno apogeo en tiempos del Señor, que se conmemoraba en los días en que Jesús estuvo en la tierra. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta fiesta llamada la fiesta de las luminarias es una festividad judaica que se celebraba durante ocho días y en la que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos y la posterior purificación del templo de Jerusalén y los íconos paganos del que se recuerda el milagro del candelabro que ardió durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite. Así es como esta tradición se volvió casi un milagro para las poblaciones judías. Hoy se celebra el día de la Navidad. El día que nosotros celebramos la Navidad que es el 25 de diciembre se celebra todavía esa fiesta conocida como la Navidad. Judas reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y civil y de esta manera estableció la sucesión asmonea asmonea de sacerdotes gobernantes que durante cien años encabezaron una judea independiente. Los macabeos continuaron su lucha contra Siria y las naciones vecinas que amenazaban a Israel. Judas Macabeo murió en el año 161 de nuestra era y asumió el mando su hermano Jonathan quien se dio quien se alió con Siria obteniendo paz y cierta libertad para Judea. Con apoyo sirio Jonathan asumió como sumo sacerdote y gobernador de Judea entre el 150 y 144 de nuestra era en que fue asesinado por los sirios. En 142 su hermano Simón echó definitivamente a los sirios logrando la independencia casi total de Judea. Simón renovó el pacto con Roma que había hecho sus hermanos Judas y Yolatan. Entre tanto el poderío romano se iba extendiendo. los protagonistas más importantes de la historia en ese tiempo son los hermanos Macabeos y su lucha contra la cultura y el dominio helenístico en el siglo I antes de Cristo. El libro primero fue escrito en hebreo hacia el año 100. Los Macabeos juntaron la dinastía real a Monea proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo desde 160 al 264 antes de Cristo. Los gobernantes ganaron una posición hereditaria con Simón Macabeo el sanerín que operaba en los días del Señor Jesús aprobó el sumo sacerdocio hereditario a perpetuidad. Los sacerdotes asmoneos gobernaron Judea hasta los días de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el Herodes que vivía en tiempos del Señor Jesús bajo su gobierno Judea experimentó un proceso de expansión territorial y fortalecimiento fue tal el engrandecimiento de Juan Ircano que se autodenominó rey de Israel título que conservaron los judíos hasta que Roma se apoderó del país. Recuperación del territorio judío bajo el gobierno de su hijo Alejandro Janeo los judíos volvieron a poseer todo el territorio que habían logrado dominar en el tiempo de los reyes David y Salomón no obstante este fue el más cruel e impío de todos los sumos sacerdotes dio muerte a más de 50.000 judíos en esta época Galilea fue judaizada pero los samaritanos no aceptaron cambios por lo que aún 100 años más tarde eran enemigos de los judíos es bueno comprender amados oyentes por esa razón dice la Biblia que cuando en una ocasión de su estadía acá en la tierra el Señor Jesús iba a pasar por cuando iba hacia Jerusalén dice le era necesario pasar por Samaria hasta ahí vamos a descansar un poco para escuchar una canción y luego vamos a seguir con el estudio me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción y te doy gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús 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 Y por el amor y la gracia que has shown Solo quiero decir Que te agradezco Te agradezco, querido Señor Te agradezco desde el fondo de mi corazón Te agradezco, querido Señor Te agradezco desde el fondo de mi corazón Y en la cruz que te dio tu vida para mí Como el don de tu grande amor Was the gift of everlasting life from above And I can boldly come before your throne Through your blood I've been set free I'm gonna shout it to the heavens I've been pretty Lord, I thank you Thank you, dear Lord Thank you from the bottom of my heart Thank you Thank you, dear Lord Thank you from the bottom of my heart Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias If you're watching and you'd just like to sing this little song with me If you sing it in English or Spanish It's just very simple Thank you Thank you, dear Lord Thank you from the bottom of my heart Thank you Thank you Thank you From the bottom of my heart Thank you Bien, continuamos entonces Yo bendigo a los oyentes Sean pastores Sean predicadores Sean laicos O cualquier hermano Que me escucha y me pone atención Yo lo bendigo porque es una forma De que sepamos Cómo Imponer El Evangelio A las multitudes Esto es Muy, muy bueno Porque Hoy día Han surgido Muchos hombres Que se la dan de sabios También mujeres Pero La sabiduría De Dios Está acá En este libro Que se llama Biblia Este libro Algunos Tienen una Biblia Con las tapas negras Otro Roja Así como la mía Pero es el libro De Dios Pero les vuelvo A repetir Lo que ya les he dicho Hermanos Hermanas Este libro No tiene No tiene ningún poder Por tanto No debe Usarse Como un amuleto Como algunos hermanos Por ignorancia O porque no le han enseñado Tienen la Biblia Como un amuleto Y andan con su Biblia Bajo el brazo La dejan En el velador De su dormitorio Y tienen la Biblia Como una especie De De fetiche Por así decirlo Que El hecho de tener La Biblia Acerca Los libros De cualquier peligro La verdad es Amado oyente Que este libro La Biblia No tiene Ningún Poder El poder Está en la palabra De Dios El poder Está en lo que Dice la Biblia Al Dios Que presenta Y este libro Presenta Al Dios Único Que es Jehová De los ejércitos Y a su hijo Que vino A dar su vida En la tierra Por mandato De Dios Bueno Con Con Esta Este paréntesis Sigamos Considerando Lo que Lo que Estábamos Considerando Bajo El gobierno De Juan Ilcano Que se autodenominó Rey De Israel Se produjo La recuperación Del territorio Judío El territorio Judío Que había sido Tomado Por David Y por Salomón El territorio Judío Que Que Dios Le había Prometido A su pueblo La descendencia De Abraham Dice la Biblia Que Abraham Salió De Ur De los Caldeos Sin saber A donde iba Porque Dios Le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Y vete A la tierra Que yo Te mostraré No le dijo A la tierra Que está Al otro lado Del océano O después Del desierto No A la tierra Que yo Te mostraré Y Abraham No se preocupó Por que Dios Le diga A tal tierra Irá Sino que Empezó a caminar La Biblia Dice Como mirando Al invisible Así Comenzó A transitar Sobre la tierra Y la historia Es larga Grande Y hermosa Y ahora Dieron en televisión nacional Hace muy poco Un programa que se llamaba La vida de José O José Y hablaba de cuando El reino de Israel Por una hambruna que hubo Llegó a quedar Prisionero Por así decirlo En Egipto Y Y los faraones De Egipto Comenzaron a Maltratar Al pueblo De Dios Y Y se erigió Como Como paladín Dios Levantó A Moisés De la tribu De Levi Y Moisés Fue el hombre Que sacó Al pueblo De Israel De la esclavitud Egipcia Lo sacó Dios Por medio De él Hizo grandes Milagros Y prodigios De tal manera Que Que Los egipcios Que no Que no Este Conocían A Dios Tuvieron que creer En él Al ver Los milagros Los prodigios Los portentos Que hacía Dios Por medio De Moisés Así que Eso es lo que Estamos viendo Bajo el gobierno De De el hijo De Juan Ercano Que se llamaba Alejandro Janeo Los judíos Volvieron A poseer Todo el territorio Que había logrado Dominar En el tiempo De David Y Salomón No obstante Este fue El más cruel E impío De todos Los sumos sacerdotes Era sumos sacerdotes Este hombre Y Dice Que dio muerte A 50 mil judíos En esta época Galilea Fue judaizada Fue judaizada Pero los samaritanos No aceptaron Cambios Por todo Lo que aún No aceptaron Cambios Por lo que aún Cien años más tarde Eran enemigos Irreconciliables Con los judíos Por eso Yo les decía Cuando el señor En una ocasión Dice El evangelista Que Iba Hacia Jerusalén Y le era Necesario Pasar Por Samaria Porque Imagínense Que Aquí está Jerusalén Aquí está Galilea Y en el medio Está Samaria Y pasaba el camino Por ahí Más o menos así Entonces Este Eso es Para que nosotros Entendamos Que Después Que murió El último De los Los De los Macabeos O sea De los así Llamados Macabeos Se Se funda O se Comienza Se levanta La secta De los Fariseos Que la tenemos Una La tenemos En la Biblia Muy El señor Habló mucho De los fariseos Y la Influencia El 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 Entre los judíos Dio origen A dos Partidos Los fariseos Que defendían La antigua fe Y los Saduceos Que eran Amantes De la Filosofía Elenista Ellos No creían Que había Resurrección De cuerpo Que no había Ángeles No había Espíritus Los Saduceos No creían En eso Por eso Se constituyeron Enemigos Porque Los fariseos Afirman Todas esas Cosas Bueno Acá El estudio Tiene Una Los Los gobernantes Ganaron Una Posición Hereditaria Como Simón Macabeo El Sanderín Aprobó El sumo Sacerdocio Hereditario A perpetuidad Los Sacerdotes Amoneo Gobernaron Judea Hasta Los días De Herodes El Grande Herodes El Grande O sea Herodes Estaba En En Pleno Apogeo De su Reinado Cuando Nació El Señor Jesús Herodes Fue Nombrado Rey De Israel En El Año Según La Historia En El Año 6 O 4 Antes De Cristo No Recuerdo Exactamente Cuando Pero Fue En Esa Fecha La Posición Del Sumo Sacerdote Tuvo Más Importancia Política Que Religiosa Desde La Expansión De La Helenización A Partir De Juan Ircano Hijo De Simón Juan Ircano Y Sus Sucesores Apartaron Cada Vez Más De La Tradición Judía O Apartaron Más De La Religión Judía Y Trataron De Gobernar Al País Al Estilo De Otros Reyes De La Época Contaron Para ello Con El Apoyo De La Aristocracia Ambiciosa Judía Juan 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 Ircano Cambió Los Nombres Judíos De Los Hijos Por Nombres Griegos Y Sus Sucesores Se Amoldaron Cada Vez Más Al Edenismo Juan Ircano Primeramente Era Fariseo Pero Luego Se Hizo Saduceo Influido Por La Cultura Griega Bajo Su Gobierno Judea Experimentó Un Proceso De Expansión Territorial Y Fortalecimiento Fue Tal El Engrandecimiento De Juan Ircano Que Se Autodenominó Rey De Israel Título Que Conservaron Los Judíos Hasta Que Roma Se Apoderó Del País Bajo El Gobierno De Su Hijo Alejandro Janeo Los Judíos Volvieron A Poseer Todo El Territorio Que Habían Logrado Dominar En El Tiempo De David Y Salomón No Ostante Este Fue El Más Cruel E Impío De Todos Los Subos Sacerdotes No No Olvidemos Que Ya Les Dije Que En Una Ocasión Hizo Matar A 50.000 Judíos En Esta Época Galilea Fue Judaizada Pero Los Samaritanos No Aceptaron Cambios Por Lo Que Aún Cien Años Más Tarde Eran Enemigos De Los Judíos Surgen Los Faliseos Y Los Saduceos La Influencia Enemizante Entre Los Judíos Dio Origen A Dos Partidos Los Fariseos Que Defendían La Antigua Fe Y Los Saduceos Amantes De La Filosofía Secular Heredista Además Además de Esto Se Nombró Base Para La Aparición De Dos Partidos Políticos Religiosos Conocidos Como Los Herodianos Y Los Sesenios La Biblia Habla De Todos Esos Partidos La Profanación De Antíoco Epifanes En ese Tiempo Escúchenme En ese Tiempo Fue Cuando Antíoco Epifanes Ocupa Un lugar Muy Especial En la Profecía Bíblica Debido A su Analogía Con El Anticristo La Sublevación De Los Macabeos Que También Es Una Página Importante En la Biblia Dio Pie Para Que Los Judíos En Tiempo De Cristo Esperasen Un Mesías Político A Semejanza De Ellos Las Hazañas De Los Macabeos Estaban Muy Frescas En La Memoria De Todos Los Judíos Por Esa Razón Había Una Rivalidad Entre Los Fariseos Y El Común De La Población Por Así Decirlo Los Más Pobres De La Civilización Judía Fueron Los Que Más Aceptaron A Jesús Cuando Vino La Tierra En Cambio Los Fariseos No Lo Aceptaron Por Esta Razón Por Las Hazañas De Los Macabeos Porque Estaban Muy Reciente Y Todos Lo Tenían Muy Fresco En La Mente Esto De Que Los Macabeos Habían Hecho Aquí Allá 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 Qué Sé Yo Tenían Como Les Digo Los Hechos Muy Recientes Muy Recientes El Señor Conversó Con Una Mujer En El Pozo De Samaria O sea Cuando Iba De Galilea A Judea Ubiquémonos En La En La Geografía Iba El Señor De Galilea A Judea Y Tenía Que Pasar Por Samaria Y Pasó Por Samaria Y Cuando Llegó Al Que Se Llaman Pozo De Jacob Dice La Biblia Que El Señor Tuvo Hambre Y Mandó A Sus Discípulos A Comprar Al Pueblo Que Quedaba El Pozo Quedaba En Las Afueras Del Pueblo Y Inmediatamente Ahí Abría El Negocio Que Se Yo Mandó A Sus Discípulos A Comprar Algo De Comer En Ese Intertanto Llegó Una Mujer Al Pozo A Sacar Agua Y El Señor Que Estaba Sentada Al Laba Ahí Cuando La Vio Le Dijo Dame De Beber Le Dijo La Mujer Entonces Obviamente La Mujer Se Se Asustó Un Poco Y Le Dijo Cómo Tú Siendo Judío Me Pides A Mujer Beber Que Soy Mujer Samaritana Porque Ya Les Digo Los Judíos Y Los Samaritanos No Se Trataban Entre Sí Y Y El Señor Le Dijo Si Tú Conocieras Quien Te Dice Dame De Beber Tú Le Pedirías A Él Y Él Te Daría Agua Viva Es Que El Señor No 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 Perdía La Oportunidad De Predicar El Evangelio Y De Dar A Conocer Su Doctrina Ante Todo Aquel Que Quería Escucharlo Entonces Le Dijo El Señor Cualquiera Que Viva De Esta Agua O sea Cualquiera Que Viva Del Agua De Este Pozo Volverá Tener Sed Obvio Pero El Que Viene Del Agua Que Yo Le Daré Dijo El Señor No Tendrá Sed Jamás Sino Que El Agua Que Yo Le Daré Será En Él Una Fuente Que Salte Para Vida Eterna Y La Mujer Se Entre Es Ojo Le Dijo Señor No Tienes Con Que Sacarlo Y Donde Tienes El Agua Viva Entonces El Señor Le Dijo Dame Esa Agua Para Que No Tenga Yo Sede Y Ni Tenga Que Venir A Sacarla Entonces El Señor Le Dijo Ve Al Pueblo Llam A Tu Marido Y Entonces La Mujer Se 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 Acordó Que No Tenía Marido O Sea Tendría Marido Pero No Estaba Viviendo Con El Hombre Que Era Su Marido Y Le Dijo No Tengo Marido Le Dijo Así Entonces El Señor Le Dijo Bien Has Dicho No Tengo Marido Porque Cinco Maridos Has Tenido Y El Que Ahora Tienes No Es Tu Marido Esto Ha dicho Con Verdad Entonces La Mujer Al Ver Que Le Había Expresado Esta Parte De Su Vida Le Dijo Señor Me parece Que Tú eres Profeta Nuestros 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 Padres Adoraron En Este Monte Y Ustedes Los Judíos Dicen Que En Jerusalén Es El Lugar Donde Se Debe Adorar Entonces El Señor Le contestó Y le dijo Mujer Créeme Porque La hora La hora Viene Y ahora Es Cuando Ni en Jerusalén Ni en este monte Adoraréis Al Padre Ustedes Le dijo Adoran Lo que No Conocen Nosotros Adoramos Lo que Sabemos Porque La salvación Viene De Los Judíos Entonces La Mujer Se 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 Asustó Y Arrancó Se Fue Dejó Su Cántaro Ahí Junto Al Pozo Y Se Fue Al Pueblo Y Empezó A Gritar En La Calle La Biblia No Dice Que Gritaba Dice Le Decía Pero Pienso Yo Que Lo Gritaba Por Por La Por La El Susto Que Le Parecía De Encontrar Un Hombre Que Le Declaraba Toda Su Vida Pasada Ya Entonces Este Y Decía Vengan Vengan Ven Un Hombre Que Está Ahí Dice Que Me Ha Dicho Todo Lo Que Yo He 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 Dicho ¿No Será Este Él Estaban Esperando El Cristo Hay Otras Cosas Que Quería Explicarle Pero Lo Vamos A Dejar Para La Otra Semana Y Se Lo Voy Explicar Con Más Calma Amados Hermanos Y Ollentes En General Que El Señor Los Bendiga Que El Señor Les Haga Que Le Queden Removiendo La Psiquis Las Verdades Que Yo Les He Dicho En Esta Tarde Es Necesario Buscar A Dios Es Necesario Creer A Dios Y Es Necesario Cobijarse Bajo Sus Alas De Misericordia Con Esto Me Despido Mi Teléfono Nuevamente 6840 6750 Y Anteponiéndote El Número 9 Muchas Gracias Que El Señor Les Bendiga